Se ha recibido de la empresa adjudicataria para la explotación de aparcamientos subterráneos en avenida Carlota de Sandri propuestas de revisión de tarifas. Visto el informe de intervención municipal, se propone al pleno de la corporación la aprobación de las tarifas propuestas por la concesionaria. Una vez más se trae un incremento de tarifas, en este caso de un aparcamiento subterráneo que viene de una concesión municipal cuya constructora incumplió los términos del acuerdo, en el contrato. Pero, se prolongó la construcción, se dilató varios años más de lo que estaba previsto y causó, o fue una de las causantes, o coayuvó, colaboró o provocó de manera directa o indirecta la ruina de muchos de los establecimientos y de los comercios de aquella zona. Lo lógico parece, parecería, que dada la filosofía con la que se construyó este aparcamiento, tuviera unas tarifas que permitieran también en los tiempos que corren, el que la gente, las personas, bueno, fueran directamente ahí al coche, fueran unos precios que fueran disuasorios, baratos. Hay un hecho evidente en lo que está ocurriendo en este parking, que como sabemos está infrautilizado, y una de las consecuencias es la desolación que vive la zona. El tejido comercial prácticamente está destruido y son pocas las pequeñas empresas que sobreviven. Son unas circunstancias muy complejas las que vive en concreto esta avenida, y entendemos que habría que afrontar no solo una subida de precios, como están planteando, porque sí es cierto que es una concesión y es una empresa privada, pero entendemos que la responsabilidad del ayuntamiento, de su equipo de gobierno, es estimular y plantear medidas que puedan reactivar el tejido comercial. Y en esta zona es una de las zonas que tienen una situación más precaria y de peor solución. Sí, muy brevemente, porque vamos a hablar de lo que traemos aquí, que es la subida que solicita la empresa adjudicataria. En principio, eso es lo que traemos aquí. Después podemos hablar de 50.000 cosas, pero ahora mismo lo que estamos haciendo es atender la petición de la empresa adjudicataria, un contrato firmado y aprobado por este ayuntamiento, en la cual yo creo que a muchos se nos olvida que los contratos están para cumplirlos. Entonces, claro, ya viene en el informe, pero parece que hay que volver a repetirlo. La cláusula 38ª habla de la revisión de las tarifas y nos dice que la empresa tendrá derecho a pedir el IPC anual, y es lo que trae. Y el IPC, afortunadamente, este año es del 0,2. Afortunadamente, porque eso significa que el precio por minuto se va a subir 7 diezmilésimas de euro, 7 diezmilésimas de euro. Hacía tanto tiempo que no veía yo tanto cero detrás de una coma. Y el precio del abono mensual, pues 25 céntimos de euro al mes. Yo creo que es más razonable, porque es así lo que marca el IPC. Ahora bien, otras medidas y otras cosas, pues se podría hablar. Ahora, ¿qué? Tampoco, tampoco estoy de acuerdo en una frase que se ha dicho que la ruina de muchas empresas ha sido debido a esto. Allí, en aquella zona, los que somos de aquí, los que vivimos aquí desde que nacimos, sabemos que aquella zona nunca ha sido comercial. En aquella zona lo que había eran discotecas y salas de fiesta. Nosotros recordamos la zona, usted también la recordará, pero ahí había actividad comercial. Hombre, el bazar aladino no se dedicaba a discotecas. Aparte, había restauración, había restaurante, mamma mía, etcétera. Había bastante actividad complementaria. En cualquier caso, lo que le venimos a decir es que la situación de la zona requiere afrontar medidas que estimulen la actividad que ahí existe, al menos que no desaparezcan los pocos comercios que todavía sobreviven. Entonces, lo que le estamos planteando es que no se trata de subir o dejar igual, incluso ni siquiera bajar. Se trata de plantear que el parking es complementario. Aquí se nos olvida que ese aparcamiento, gran aparcamiento, lo pedía todo el mundo, los comerciantes de la zona, la carihuela, y que no lo construyó el ayuntamiento, lo construyeron los concesionarios, donde invirtieron más de 10 millones de euros hace ya unos ocho años. Señor Ortiz, usted no pasa de la teoría. Ha empezado a decir que hay que tomar iniciativas que ya se hacen. Existen convenios con los comerciantes. Los que, si quieren adherir, tienen unos bonos especiales para que se los puedan dar a sus clientes. Ahora, si los comerciantes no sacan esos bonos, pues mire usted qué le vamos a hacer. Después, estamos hablando de que, bueno, la responsabilidad del ayuntamiento es que bajen las tarifas. Usted sabe que cuando se da una concesión, aparte de otras condiciones, está la del equilibrio empresarial. Yo no sé si usted sabe lo que es el equilibrio empresarial. Supongo que sí. Supongo que sí. Por lo tanto, la responsabilidad del ayuntamiento es no tomar medidas que después les puedan reclamar y el ayuntamiento tenga que pagar el dinero. Segundo punto. Ellos son los más interesados en que eso sea negocio, porque son los que tienen que amortizar los 10 millones de euros. En este momento es muy difícil. Por cierto, Bazar Aladino cerró mucho antes de lo que usted está mencionando, antes de que desaparecieran las discotecas y los bares. Y allí, en aquella zona de Carlota de Alessandri, Confluencia Calle de Carmen Montes, hasta la curva de Avenida Carlota de Alessandri, allí eran discotecas, bares, cafeterías y no más de tres comercios. Cuidado. No vengo usted a contradecir lo que hemos visto y lo que hemos vivido muy bien. Y después dicen ustedes, pues bueno, que se bajen las tarifas. Claro que a mí me gustaría que se bajaran las tarifas, pero no podemos. Son ellos los que tienen que fijar los precios y lo tenemos que admitir. Y la prueba de que el ayuntamiento da ejemplo es que el aparcamiento de los manantiales es el más barato de toda la costa, que es el que depende del ayuntamiento de Torremolinos. Estamos predicando con el ejemplo. Y después le voy a decir otra cosa. Vamos a ver. ¿Qué estamos discutiendo aquí esta mañana? Como ha dicho el portavoz del Partido Popular, el 0,02% significa que no van a subir los aparcamientos, prácticamente nada. Entonces, ¿qué estamos discutiendo aquí esta mañana? La cuestión de fondo es la que hemos debatido. Y en la que ustedes no tienen razón, obvian, olvidan deliberadamente que tenemos que admitir lo que nos presente la empresa. Que sabrán ellos la manera de amortizarlo. Pero nosotros no podemos incidir en lo que ellos digan.